Debe haber una canción que no me recuerde de ti Debe haber algún amor que me llene de emoción como tú lo hacías Y para ya no soñar en ti debe haber algo que me ayude a olvidar Que ya terminamos el recuerdo de tu amor Ni de aquí en mi corazón me hace llorar y no sé cómo disimular lo mucho que te quiero Debe haber algún lugar donde no hay dolor donde no pueda escuchar Que recorre tu voz pero no lo puedo encontrar y más y más te extraño Te quiero tanto, tanto, amor no puedo olvidarte Y no más no puedo acostumbrarme a no verte y a estar sin ti El recuerdo de tu amor no puedo olvidar Ni de aquí en mi corazón 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 Y no sé cómo disimular lo mucho que te quiero Debe haber algún lugar donde no hay dolor donde no pueda escuchar Que recorre tu voz pero no lo puedo encontrar y más y más te extraño Pero no lo puedo encontrar y más y más te extraño